con el objetivo de elaborar un relato sobre lo ocurrido y construir una memoria sanadora para nuestra sociedad. Queremos deslegitimizar la violencia y reivindicar una memoria digna para todos. No queremos olvidar lo sucedido porque todos debemos ser conscientes del enorme mal que la violencia ha causado en nuestra sociedad. Quiero recordar, no voy a hablar más de Gohan, pero quiero recordar que quien quiera puede obtener más información en nuestra página web gogoan.org. Bien, otro detalle antes de pasar al acto es que acabaremos a las ocho y media, o sea que tenemos alrededor de hora y media y terminaremos a esa hora o antes si no hay más preguntas. Y también quiero advertir que esto se está grabando, se va a grabar. Hoy vamos a volver la vista atrás. Ahora que todos intentamos construir un relato para entender lo sucedido, para condenarlo, para blanquearlo, vamos a volver sobre nuestros pasos comentando dos series que han tenido uno de ellos más éxito que nada, dos series conocidas de televisión. En primer lugar, los seis capítulos de la línea invisible que están centrados en los años 60. El dictador viviría algunos años más. Eran años de enorme tensión, de tensión social, muchas huelgas, con una eta incipiente que quiere abrirse paso y definir su propia ideología a costa de profundas divisiones internas. La serie da cuenta de estas discusiones ideológicas. Por un lado, el nacionalismo como única señal de identidad frente a una eta mucho más obrerista, por el llamarlo de alguna forma, que desembocan en divisiones organizativas y la serie, que tiene de fondo todo esto, se centra en las muertes violentas del guardia civil José Antonio Pardínez, del militante de eta Xavi Echevarrieta y del policía y conocido torturador Melito Manzanas, un poco más tarde. Estamos en el año 1968. Patria ha tenido mucho más eco. Primero como novela de Fernando Aramburu y luego como serie de ocho capítulos. La acción transcurre ya mucho más tarde. Quizás en los ochenta, noventa es mucho más tarde, ¿no? Se ha escrito mucho tanto sobre la novela como sobre la serie. Se ha calificado de la novela como la gran novela del terrorismo vasco, pero ha recibido críticas de todo tipo, tanto a favor, con varios premios incluidos, como también en contra. Muchas de estas críticas están dictadas desde la ideología previa del lector. Me gustaría citar como crítica más constructiva, quizás es la que más me gusta, porque esto es una elección personal, la de Iván Saldúa, que desmonta de paso bastantes tópicos. Hay también otra crítica, muy extensa, que se publicará próximamente en inglés. Para comentar estas series, tras dos series, tenemos con nosotros a dos personas que pueden representar formas de ver el conflicto complementarias. Por un lado, Eugenio del Río y por otro lado, Irene Ganchegui. Eugenio del Río es donostiarra, se incorpora a ETA en 1965, formó parte de la oficina política, hasta la escisión de 1967, de la que nace ETA Berri y con posterioridad de MK y MCE. Más tarde, el Movimiento Comunista de España. Él ha escrito muchos libros y artículos sobre la historia de la izquierda y sus ideas. Tenemos en el otro lado, tenemos a Irene Ganchegui, que es de otra generación. Es una joven investigadora, doctora en Relaciones Internacionales e Interculturales por la Universidad de Deusto, con una tesis doctoral titulada Hacia un reconocimiento de las víctimas de la violencia de intencionalidad política mediante la lectura de la narrativa literaria vasca. Y ahí analiza el papel que puede tener la educación en el proceso deslegitimador de la violencia de intencionalidad política en el contexto del País Vasco. Para ello, más que centrarse en el eje de la violencia de motivación política ejercida a lo largo de este medio siglo, la tesis fija la mirada en las víctimas que ésta genera desde la ética. Por tanto, tenemos una persona que vivió personalmente varios de los episodios que narra La Línea Invisible y, por otro lado, tenemos una joven investigadora que va a aportar otro punto de vista diferente. Nosotros les hemos dicho, y cuando he hablado con ellos, les he dicho que tienen libertad absoluta en sus comentarios. Yo les mandé muchas, muchas, bueno, algunas posibles puntos de análisis a los que se podían referir, pero yo creo que es importante que tengan libertad absoluta, eso es lo que les he pedido, y supongo que se sentirán libres. Cada uno de ellos tiene 20 minutos para hablar y comenzaremos, dado que todo lo que narra La Línea Invisible está más allá en el tiempo, comenzaremos con Eugenio del Río. Eugenio del Río, Esker y Casco, y cuando quieras, pues puedes iniciar lo que quieras decir. Muchas gracias. Mira, Esker, bello, con mucho gusto. La verdad es que os agradezco mucho la oportunidad de intervenir sobre esas cuestiones que me tienen muy enganchado. Creo que ha sido un acierto el haber unido en una misma sesión. La Línea Invisible, la más antigua en el tiempo, y Patria, porque realmente hay una continuidad entre una y otra, aunque haya una brecha temporal en medio, pero hay una continuidad que me parece bastante sugerente. Es útil, creo, ver Patria a la luz de la Línea Invisible y a la inversa también. Creo que esta sesión va a estar bajo el influjo de una pregunta, un interrogante, que es en qué medida, hasta qué punto, atravesar la Línea Invisible acabó dando lugar necesariamente a un cuadro político, social, cultural y moral como el que describe Patria. Qué relación en concreto puede haber entre aquella decisión de atravesar la Línea Invisible, es decir, pasar a la acción armada, y lo que vino después, sobre todo en los años 80 y después. La Línea Invisible, por la que me toca hablar, me parece un trabajo bueno, honesto. Ha resuelto problemas muy difíciles porque en seis capítulos abordar una realidad bastante compleja como fue aquella no es nada fácil. Se le ha reprochado que a veces describe en algunas escenas episodios que no fueron exactamente así. ¿En qué medida esto es un reproche? Yo dudo que lo sea porque la verdad es que existe una forma narrativa que es el microrealismo, que va al detalle de las cosas y que trata de ser muy exacto en la descripción de lo sucedido. Pero está también el macrorealismo, que intenta darnos una visión más de conjunto y más de fondo sobre las grandes tendencias, los personajes, los conflictos, las ideas. Y entonces el microrealismo no es útil para eso. Por un lado requeriría no seis capítulos sino 40. Y por otro lado habría el peligro de que los árboles no nos dejaran ver el bosque. Entonces la línea invisible ha utilizado un procedimiento de síntesis creando en ficción, creando situaciones y escenas que resumen lo que estaba ocurriendo en el fondo, como tendencias generales, sin tratar de ser exacto en los hechos en su detalle. Y creo que ha sido un acierto. En mi intervención voy a detenerme en dos cuestiones que, desde que vi por primera vez la serie, me han estado trabajando, me han estado motivando mucho. La primera es la del universo ideológico de aquellos jóvenes que pasaron la frontera entre una acción que sí tenía cierta vocación activista, que estaba abierta a una acción violenta, pero que de hecho era una organización política, política implantada en los pueblos y que actuaba sin armas. El paso de esa organización a lo que vino a ser finalmente una organización militar, con armas y cuyo campo de operaciones era fundamentalmente la acción violenta. ¿Cómo eran aquellos jóvenes de los que yo formé parte, aunque yo no participé ya en ese paso? Porque no estaba conforme con que ese paso se diera en aquellas circunstancias concretas y que los diera ETA, para que no veía tampoco comadura, para meterse en esos berenjenales. Mi oposición no era, por razones muy de fondo, era ya digo, porque consideraba que no era el momento, pero no estaba opuesto, ni mucho menos, a una acción violenta. La segunda cuestión en la que me voy a detener es en qué forma se produjo el salto de la acción desarmada a la actividad armada. Circunstancias peculiares, llamativas, curiosas, se dieron en ese tránsito. Respecto a las ideas de aquellos jóvenes, pues no tengo mucho que decir, porque era algo compartido por jóvenes europeos de distintos países y también en Euskadi. En muchos aspectos, los jóvenes que iniciaron la actividad violenta tenían ideas que podían compartir con otros jóvenes que no estaban en esa onda. Todos habíamos recibido, como el resto de la juventud, un adoctrinamiento católico y estábamos marcados por un trasfondo que se tradujo luego en actitudes políticas, un trasfondo de tendencia hacia lo absoluto, a traumatizar, a hacer de todo una cuestión importantísima, a extremar los antagonismos, una orientación hacia lo puro y lo purificador, si me permitís. Y todo esto tiene raíces en la formación que todos recibimos. Fuéramos de familias de derechas, religiosas, laicas, ateas, de izquierda, nacionalistas, todos recibimos la misma formación. Segundo, se dejaba sentir, ya en el grupo más concreto que dio el paso de empezar a matar, se dejaba sentir una influencia de la tradición nacionalista vasca. Desigual, no en todos los casos la misma. En algunos casos pienso que incluso poca. De una tradición nacionalista vasca que se manifestaba poco públicamente, estaba medio durmiente en la sociedad vasca, pero estaba viva, estaba viva y tenía sus redes subterráneas, sus canales para influir, para transmitir ideas. En algunos casos esa influencia fue algo muy bajo, muy impreciso. ¿Qué recuerdo yo que había en este aspecto? Pues había una cierta desconfianza hacia los trabajadores inmigrados. En algunos casos era más que una cierta desconfianza. Era algo más serio, que se acercaba a la xenofobia ya directamente. Estamos hablando de los 60, la segunda mitad de los 60. Había habido una inmigración importante de diversos, procedente de diversos territorios, España, y esto fue mal digerido por una parte de la población que estaba ya instalada en el País Vasco. Otro aspecto, pues hay algo así como el comienzo de una reactivación de un sentimiento nacional, nacionalista, Euskaldún en parte, que viene dado por un renacimiento cultural en el terreno de la canción, la pintura, la escultura. Hay una presencia pública mayor del mundo euskaldchale, por decirlo así. Y entonces creo que empieza a surgir algo parecido a un radicalismo emocional y identitario que incluye lo que podríamos llamar un narcisismo étnico. Creo que no es una fórmula exagerada. Y que se fue desarrollando, creciendo y extremando en el curso del tiempo. En algunos sectores había también una influencia clara y muy explícita del esencialismo nacionalista lingüístico de Echillardegui. No creo que estaba presente en todo ese sector de la juventud, pero sí estaba ahí. La generación que cruzó la línea invisible, me refiero a los que lo hicieron, que era un pequeño grupo representado especialmente por quienes luego son juzgados en el proceso de Burgos. Ese grupo, esa parte de la juventud, era de izquierda. Me atrevo a decir que en su totalidad. Izquierda con una cierta influencia de autores marxistas, en algunos casos. Algunos conocían a autores marxistas. Estaban al tanto de otras fuentes, de socialistas de izquierda europeos. Se seguía porque se conocía, llegaba material cubano, trabajos de Che Guevara y una obra de Franz Fanon, Los Condenados de la Tierra, que es solo una de sus obras, pero que yo creo que fue bastante leída. No fueron las únicas lecturas. Circuló mucho la famosa basconia de Crudwitz, que creo que tuvo también mucha, mucha influencia. Pero esa ya no me atrevo a situarla. Dentro de la izquierda creo que escapa a ese ámbito. Aquella generación formaba parte de una juventud que, casi no tendría que decirlo, pero es que me parece muy importante, una juventud que no tenía experiencia directa de la democracia liberal. Podía saber algo por la prensa, de oídas, o por sus estudios, en algunos casos. Pero no teníamos la experiencia directa de la democracia liberal. Es decir, que aquello que hay de más valioso en la democracia liberal, como es el pluralismo, los derechos individuales, el garantismo jurídico, todo esto lo ignorábamos. Y este aspecto sí creo que es un hándicap importante que va a acabar influyendo mucho en la configuración ideológica y ética incluso de la izquierda de El Chalet y de ETA. Con efectos, a mi juicio, sumamente negativos. Y estaba, en fin, lo dejo para el final, pero es muy importante, la actitud hacia la violencia. A mí me suele resultar muy difícil explicar a la gente joven de hoy el lugar que ocupaba la violencia en el mundo. La violencia como realidad, como práctica, como realidad histórica, pero la violencia también como una actividad naturalizada, normalizada. ¿Por qué? Pues porque había mucha violencia y de muchos tipos en muchos lugares del mundo. Entonces, en la cultura política de una parte de la juventud, especialmente en la parte más politizada, más comprometida, el hecho de matar por razones políticas no era algo muy extraordinario. Hoy esto sería como un disparate porque entre jóvenes normales de hoy no figura eso. No, no existe esa normalización de privar de la vida a una persona por finalidades políticas. Pero entonces era exactamente así. Y desde luego la izquierda, más de izquierda, estaba en una idea de justificación de la violencia con muy poquitas condiciones. Por supuesto, no era imprescindible que esa violencia fuera para derrocar una dictadura, una tiranía. Podía emplearse la violencia para implantar un régimen político que se consideraba superior. Aunque no hubiera una dictadura. Bueno, voy a entrar ya directamente, no quiero pasarme el tiempo. ¿Cómo se traspasó la línea invisible? Hay circunstancias que son curiosas, ¿no? Primera, la decisión de poner en marcha la acción violenta estuvo condicionada por un debate que se dio dentro de ETA, en ese sí participé yo, en 1966, sobre todo a mitad, mediado del año y en el tercer trimestre. Y esto llegó, tal cual, llegó a la primera parte de la quinta asamblea que tuvo lugar en Castelú en diciembre del 66. Quienes vencieron en esa pugna, porque fue un debate duro y muy, muy intenso, con un antagonismo muy fuerte, quienes vencieron, que son los que finalmente encarnaron a ETA hasta el proceso de Burgos. Quienes vencieron, defendían que había que empezar ya. Había que empezar y que nosotros, el sector que no estaba conforme con eso, pues estábamos siendo un freno. Y que en rigor, pues no debíamos estar en ETA, porque ETA tenía otro proyecto, otra perspectiva. Había que actuar. La violencia era considerada incluso como una seña de identidad en la medida en que permitía diferenciar a organizaciones antifranquistas, sí, pero flojas, para entendernos, flojas, poco intensas en su antifranquismo, diferenciarlas de las que realmente estaban dispuestas a actuar sacrificándose y entregándolo todo para acabar con el franquismo. El debate este, yo creo, me parece que no me equivoco, yo creo que fue un debate sumario muy político. La idea de matar a seres humanos, que yo recuerde, a lo mejor me equivoco, porque yo hablo de lo que conozco directamente y de lo que se ha transmitido por escrito en publicaciones, pero seguramente hubo conversaciones que yo desconozco y que no han tenido luego una repercusión pública. Pero yo creo que no hubo una discusión mínimamente consistente sobre algo tan elemental como esta cuestión. Es, puede llegar a ser lícito matar a seres humanos, de una trascendencia inmensa, visto en perspectiva, es apabullante. Y sorprende que no llegara a ser una cuestión que fuera considerada, que fuera debatida. Los problemas de carácter moral que rodean al uso de la violencia política, insisto, a lo mejor me equivoco, pero lo que yo recuerdo es que no tuvieron lugar, no se discutieron, no hubo debate de carácter ético. Ni siquiera aquellos puntos respecto a la justificación de la violencia habían tenido una tradición, no de debates clásicos desde Santo Tomás de Aquino, toda una tradición. ¿En qué condiciones es justo rebelarse violentamente contra una tiranía? La cuestión de la proporcionalidad en el uso de la violencia, la preservación de la población civil. Todas estas cuestiones que son las clásicas, no estoy descubriendo nada nuevo, por supuesto. Yo no recuerdo que se discutiera, pero hay algo que casi, 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 casi tiene más importancia. Que es, que no se tuvo en cuenta, y creo que esto también por parte de quienes nos oponíamos a empezar ya, entonces. No se tuvo en cuenta la experiencia, experiencias anteriores de otras organizaciones armadas que habían empleado en conflictos civiles, en luchas civiles, a veces en rebeliones contra una ocupación extranjera, quienes son las resistencias europeas en la Segunda Guerra Mundial. Estas experiencias habían mostrado unas facetas muy problemáticas respecto al ejercicio de la violencia política. Todo esto no se tuvo en cuenta, ¿no? Se ignoraron problemas graves, inherentes, no solo al desencadenamiento de la violencia, sino a la formación de organizaciones militares permanentes y profesionalizadas. Todo esto no se consideró, se fue en esa dirección, pero no se reflexionó. No se pensó en la dimensión de una violencia inicialmente contra un régimen o contra un ocupante extranjero, pero que tiene una dimensión importantísima de presión sobre la sociedad civil, sobre la propia sociedad civil. Sobre esto no se pensó nada, ¿no? No se pensó en el gravísimo problema de la degeneración moral de quienes hacen uso de la violencia matando a personas y de quienes les apoyan desde fuera. Cuestión vital, ¿no? Yo no recuerdo que esto se tuviera en consideración, ¿no? Tampoco se pensó en las dinámicas, que yo las he visto repetidas en muchas organizaciones armadas, más o menos clandestinas, la tendencia a priorizar en sus decisiones la supervivencia de la propia organización, aunque no tuviera nada que ver con los intereses generales de la sociedad. Y aunque incluso supusiera sacrificios y penalidades para la sociedad, ¿no? Nada, nada de esto se tenía en cuenta. Y tampoco se tuvo en cuenta la dinámica que suele darse, poco menos que automáticamente, en una organización militar clandesina, a que el liderazgo finalmente recae sobre los líderes militares más eficaces. Al margen de otro tipo de cualificación, ¿no? Bueno, todo esto para mí es de lo más serio y de lo más importante en toda una dinámica que duró nada menos que medio siglo. Sobre este trasfondo se inició la lucha armada y además hay un agravante y es que se inició de una forma muy poco controlada y hasta cierto punto azarosa. Me estoy refiriendo al periodo cortísimo que va de junio del 68 a agosto del 68. Es decir, antes del asesinato de Pardines y con el asesinato de Manzanas y lo que viene ya después. Es un periodo muy corto y ahí hay una serie de hechos que son azarosos, son descontrolados. El primer asesinato es el de la Guardia Civil Pardines. Es un recurso defensivo de Xavi Echevarrieta en un coche robado con unos papeles falsos y con la pistola. Entonces ahí prevalece un acto reflejo o poco menos de defenderse matando a una persona. No era algo planificado, era algo que podía resultar de las circunstancias en las cuales se movían grupos de dos que recorrían Guipúzcoa y Vizcaya en esas condiciones. Podía darse en cualquier momento, pero ya digo, es distinto de una decisión de empezar la lucha armada con mayúsculas. Y luego lo de Manzanas, pues no, eso fue una decisión deliberada. De hecho, estaba planificado matar a Manzanas y al jefe de la policía social de Vizcaya también, Junquera. Estaba decidido, pero la muerte de Echevarrieta aceleró las cosas. Y entonces ya ahí viene ya la línea invisible. Se pasó la línea invisible. Ya viene el estado de excepción, una dinámica que acaba llevando al proceso de Burgos, la consagración de esa generación de Eta en el proceso de Burgos y todo lo que viene después. Termino ese aspecto con otra anotación. Hay un acontecimiento importantísimo entonces, en el 68, en agosto, junio, julio, agosto, que es la incorporación de la muerte causada a la realidad social, política y cultural de la actividad antifranquista. Esto no existía. Había habido guerrillas en el 52, 53 prácticamente. Había, se habían retirado las unidades guerrilleras. No, no, la lucha antifranquista era una lucha desarmada. Ahí cambiaron las cosas. Y esto en concreto, en manos de una organización militar nacionalista, ahondó la disociación de la sociedad vasca entre medios originariamente nacionalistas, más o menos, y medios que no lo eran y que a los ojos de los nacionalistas constituían algo así como la España interior en el País Vasco. Había una España exterior contra la que se luchaba, pero es que había una España interior, que era la suma de gentes que tenían un sentimiento nacional español y que formaban parte de la sociedad vasca. Esto creo que cambió mucho la situación. La situación contribuyó a abrir una brecha que, a mi juicio, sigue existiendo, quizá atenuada, pero no bien resuelta, ni mucho menos, en la actualidad. Bueno, y no quiero terminar mi intervención sin hacer una última observación. Yo pertenecía a la generación de la línea invisible, pero yo me opuse a la ideología nacionalista. Fui contrario al comienzo de esa actividad violenta. Pero ya digo, más por motivos políticos relacionados con el momento histórico que por razones de mayor hondura. Tampoco estuve de acuerdo, nunca lo he estado, con los objetivos políticos de ETA. Y sin embargo, en los años 80 yo actué como un aliado del mundo de ETA. El mundo de ETA en su conjunto. Por razones de, vamos a decir, de izquierda radical. En esos años yo pensaba que era necesario conjugar fuerzas radicales, lo que llamábamos fuerzas radicales, y que eso tenía que tener algún tipo de aproximación con lo que representaba ETA en Euskadi. Tardé en darme cuenta de mi error, tardé años. Tardé en darme cuenta de la profundidad y la importancia del hecho de arrebatar vidas humanas y del dolor que eso causa. Tardé en ponerme en la piel de las víctimas. Y todo esto creo, hemos dedicado mucho tiempo y algunas líneas a entrar en esta cuestión. Todo esto creo que era una deformación política y moral que formaba parte de mi conciencia revolucionaria tal como era. Y por lo tanto yo he tratado luego de extender la reflexión autocrítica no solo a la cuestión de ETA y de las víctimas, sino a ciertas concepciones de izquierda radicales que tienen poca consistencia y efectos sociales muy negativos. Creo que nunca lamentaré suficientemente el haber estado abducido por ese tipo de ideas. Y hasta aquí he llegado, no sé si me he pasado del tiempo que yo. Es que ricasco, Eugenio, luego habrá, me imagino que tendremos ocasión de profundizar en alguna de las cosas que has dicho que me han resultado muy interesantes, sobre todo de cara a un debate. Ya hay preguntas, vuelvo a recordar aquí, que pueden enviar, quienes estén viéndonos, pueden enviar las preguntas por escrito, aunque también se podrá hacer luego levantando la mano. Pero ya hay algunas preguntas y luego no sé cómo andaremos para, si tendremos tiempo suficiente para responder con tranquilidad. Bien, ahora es el turno de Irene Nancegui. Me parece muy relevante que abramos estos debates en torno a la reproducción artística también que se está generando y que se ha generado estos últimos años en torno a esta temática. Porque vemos que en nuestra sociedad las consecuencias de la violencia siguen muy presentes. Y bueno, pues me parece importante debatir en torno a ello. Bueno, a mí me corresponde hablar de patria. Creo que no necesita mucha presentación, ¿verdad? Sabéis que la novela escrita por Fernando Aramburo en el 2016 ha marcado un antes y un después en el panorama artístico y cultural de nuestro contexto. Tanto por la repercusión mediática que ha tenido como también social. Tanto es así que ha inspirado a otros artistas a seguir creando. Antes decíamos que hay una novela gráfica creada por el serbio Toni Feyula. No sé si he pronunciado bien su apellido. Y bueno, pues la serie de la que vamos a hablar esta tarde. Escrita y creada por Aitor Gabilondo. Patria se ha convertido para muchas personas, como decía antes Peyo, en la novela o en la serie de referencia sobre la violencia en Euskadi. Yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer aquí es ¿por qué? ¿Por qué ha tenido esa acogida? ¿Qué es lo que ha influido para que los espectadores, las personas receptoras, hayamos acogido de esa manera la novela, la serie en este caso? Es que antes no se había escrito sobre este tema y ahí sí que haré algún apunte. Voy a desarrollar mi intervención teniendo en cuenta que es un tiempo muy limitado exponiendo algunos de los temas que yo quiero destacar de las series, ya sea porque me parecen importantes o problemáticos. Y tengo que decir que lo que yo voy a dar aquí es lógicamente una lectura, una lectura que yo hago de la serie, de lo que narra la serie. Y en ese sentido creo que luego será interesante que en el debate podáis complementar, completar, cuestionar o profundizaremos alguno de esos aspectos si os parece. Y después de ello también me gustaría terminar mi intervención, pues como he dicho, rescatando algunas referencias de otros autores y ahí daré el salto un poco a la narrativa literaria que es la que en mi recorrido yo más he analizado y por eso también más conozco. Narrativa literaria que ha tratado también el tema de la violencia de intencionalidad política en nuestro contexto, en otra época, bastante antes que Patria, pero que no tuvieron la acogida que ha tenido esta obra. No obstante creo que hay muchos factores que influyen y precisamente porque en este momento la sociedad se encuentra en otro capítulo, creo que es importante también recordar y rescatar esas referencias porque a día de hoy creo que podemos hacer otra lectura de ellas, no porque la obra haya cambiado, sino porque nosotros quizás hayamos cambiado y por tanto esa lectura también pueda ser distinta. Entonces, bueno, pues la serie, para los que no la hayáis visto, consta de unos ocho capítulos, como ha dicho antes Pello, y Gabilondo trata de concentrar en esos ocho capítulos las 645 páginas de la novela. Entonces, bueno, pues es una labor complicada, sobre todo porque en cada capítulo el creador intenta dar un comienzo y un fin, contar una historia en cada capítulo de principio a fin. Entonces, quizás en los primeros capítulos en ese sentido hay un mayor despiegue, hay otra pausa, pero el final es un poquito más, me parece a mí, atropellado. Es un juego de líneas temporales que se cruzan, como sabéis, constantemente a lo largo de 30 años. Entonces, hay saltos atrás en el tiempo, a la década de los 80-90, hasta el presente que en la serie se sitúa, como sabéis, en el 2011, cuando Oeta anuncia el cese definitivo de su actividad armada. Aunque ya me imagino que la mayoría conocéis la historia, haré un breve resumen, simplemente por situarnos, que sintetiza demasiado, pero bueno, narra la historia de dos familias que viven en un pueblo de Ipúzcoa, que sabemos que están muy unidas, pero que dejan de estarlo por un acontecimiento traumático. Digamos que ese acontecimiento es que Oeta asesina al marido de Vichori, empresario amenazado por la banda terrorista, que se niega a ceder a la extorsión económica que le exigen. El hijo de Miren, la otra familia, Josemari, es un preso de Oeta encarcelado por vida por delitos de sangre. Entonces, el rótulo de la serie, antes de ser estrenada, decía así, todos somos partes de esta historia. Ese mensaje me parece a mí que interpela al espectador, diciendo que lo que acontece o se narra en patria nos impumbe a todos. Que no sabemos muy bien por qué, cada uno ahí tendrá que hacer su reflexión, no sabemos cómo eres parte de esa historia, por qué ha sido víctima, por qué ha sido testigo, por qué ha sido espectador, por qué ha sido verdugo, por qué ha sido cómplice, pero ese rótulo marca ya, hace una llamada, haciendo ver que todos hemos tenido algo que ver en eso que ocurre. La serie visibiliza claramente una de las consecuencias más radicales del uso de la violencia, y es las víctimas que esta genera. Claramente visibiliza la perspectiva de las víctimas de ETA, aunque menciona también otras violencias, y luego haré un apunte sobre esto. El asesinato del chato, el marido de Vichori, es el acontecimiento que vertebra toda la narrativa, toda la historia. La serie visibiliza en este sentido un tema que ha sido un auténtico agujero negro en nuestra sociedad, que es el tema de la extorsión y la violencia de ETA contra los empresarios. Los primeros capítulos tienen mucha fuerza expresiva, porque además del atentado en sí, que es muy impactante, se oyen los tres disparos, nos va enseñando, y a mí esto es lo que me parece también muy interesante, es cómo se va gestando el acoso y la intimidación al personaje del chato, y cómo se va construyendo esa figura de enemigo en torno a los perpetradores. Y nos va enseñando cómo es señalado y apartado y abandonado por su entorno, cómo se va creando ese estigma en torno a ese personaje. Creo que, antes he mencionado que una de las consecuencias más radicales del uso de la violencia son las víctimas que esta genera, y creo que una de las problemáticas a día de hoy en torno a ello es que todavía tenemos muchas dificultades para reconocer adecuadamente a las víctimas. Hablo de todas las víctimas, definiéndolas desde un enfoque ético, y puede que esto genere cierto desasosiego o muchas preguntas, es el enfoque en el que yo me sitúo, en el que víctima la podríamos definir como una persona que padece un sufrimiento injusto e inmerecido. Es decir, alguien decide deliberadamente atentar contra los derechos humanos de otra persona, vulnerar sus derechos, y la hace víctima. Entonces vemos que hay cierta actividad en el perpetrador, en el victimario, y cierta pasividad respecto a su victimación en la víctima. Y hay una frase muy ilustrativa en una escena entre Vichor y su hijo Xavier, que él le dice después del asesinato de su padre, es que esto que nos ha pasado a Ma, y Vichor le dice, no, no nos ha pasado, nos han hecho. Ella hace hincapié en que esto no es algo que acontece, no es una enfermedad, no es un accidente, alguien ha decidido deliberadamente hacer esto. Entonces, como decía, a mí me parece que la serie muestra una de las estrategias para ocultar la existencia de la víctima. En el caso del Chato, no es víctima una vez asesinado, empieza a ser víctima mucho antes, como decía, cuando se va creando ese estigma sobre él. Y encima es revictimizado por la sociedad en tanto que es condenado a la soledad y el abandono. Si abandona de la sociedad, pues a través de la incomprensión de su entorno, él no comprende que no recibirá apoyo por parte de sus familiares o de parte de su entorno y digamos que también se da esa invisibilización demonizándolo también socialmente, viéndolo como si fuera el enemigo, opresor del pueblo. Entonces, ¿cuál es la reacción de su entorno? Podemos decir que es una pasividad incívica, cuando no cómplice. Y sabemos, como dice George Steiner, quien se mantiene indiferente al sufrimiento se vuelve cómplice. Entonces, me parece que la serie, sobre todo en esos primeros capítulos, diseña o representa muy bien cómo se va tejiendo eso. José Mari vive, digamos, ese vacío en total soledad. Y me parece que la serie logra representar los silencios también que se generan en el entorno del chato muy bien, porque son silencios que están cargados de significado. Vemos la tensión, nadie dice nada, pero saben que desde el momento en que el chato es señalado ya no se le puede dirigir la palabra porque pasa a ser el enemigo. Entonces, vemos que hay también un reconocimiento inadecuado del chato como enemigo. Es decir, es una víctima porque está sufriendo un acoso y está sufriendo una persecución, pero en su entorno es visto como el enemigo. También lo vemos en la escena en la que Vichori se acerca a la carnitería, como todas las semanas a hacer la compra y ya en el momento en que su marido ha sido señalado y hay pintadas en el pueblo, pues ya se le deja de hablar. Entonces, hay un acontecimiento ahí que rompe la convivencia y ya nada es igual a partir de ese momento. Y luego, por otro lado, está el personaje de Josemari, que desde el momento en que participa en el atentado del chato, aunque sabemos que él no dispara, está implicado, su viuda queda unida para siempre a la vida de su víctima. Es decir, victimario y víctima quedan unidos de por vida. Y el deseo de Vichori sabemos que es un deseo de conocer la verdad, la verdad acerca del asesinato de su marido. Deseo de verdad para reparar el daño y ese reconocimiento del sufrimiento causado. Y aquí me parece que la serie, antes ha dicho Peyo, que ha sido muy criticada, se han hecho diversidad de críticas, es cierto. Quizás a mí me parece que algunos personajes salen un tanto estereotipados en cuanto que son muy herméticos y casi sabemos lo que van a hacer y sabemos los pasos que van a dar. No digo que, por ejemplo, el personaje de Letarra, de Josemari, no existiera en la realidad, o sea, que no hubiera casos así, pero creo que cuesta que el espectador conecte y empatice con ese personaje porque le faltan muchos matices. Y creo que falta contexto, creo que faltan razones para entender también por qué Josemari actúa así. Con eso no quiero decir que necesitamos saber más para justificar lo que hace, pero sí me parece que añadir matices, añadir algo de contexto nos ayuda a colocarnos y acercarnos más a esa perspectiva para comprenderla. Ya digo que en ningún momento justificarla porque creo que además la serie intenta visibilizar la perspectiva de las víctimas, pero me parece que para ello es interesante y necesario también comprender la complejidad de la foto. Y luego tenemos también el personaje de la madre de Josemari, Miren, que desde el momento en que se entera que su hijo ha pasado a la clave de hostilidad por pertenecer a ETA, se vuelve la mayor defensora de la causa. Es una mujer que vemos que antes no estaba tampoco muy implicada en la política y en el momento en que se entera que su hijo pertenece a ETA, llega incluso a justificar el asesinato del marido de su íntima amiga. Es lo que tiene la guerra, que traen muertos. También es una frase que oímos decir en boca de Miren. Vemos ahí la figura de la víctima como un medio para un fin y ahí también vemos la violencia como un diseño. Antes me ha parecido muy interesante cómo Eugenia hablaba de que la violencia se normalizaba, no era algo natural. La violencia, ya lo decía Hannah Arendt, es un diseño. No es algo inherente al ser humano, sino que es algo que se planifica y se diseña y es completamente instrumental. Vemos que el uso de la violencia se ejerce para conseguir un fin. Y a mi modo de ver, falta también información para comprender cómo se va tejiendo todo eso, cuáles son las motivaciones, las causas. Más que nada porque eso simplifica también la realidad. Sabemos que Miren y Vichori representan los grandes relatos de los dos bandos, por así decirlo. Y me parece que esa es una de las críticas más importantes también que se le ha hecho tanto a la novela como a la serie. Que la narración puede potenciar una versión poco matizada también de la historia en ese sentido. Por supuesto hay excepciones y yo creo que hay personajes que salen también de eso. Y sobre todo creo que son interesantes las interacciones que se dan entre diferentes personajes. Que si son un poco estereotipados en esas interacciones, esas conversaciones ya a nivel más íntimo. Estoy pensando por ejemplo en la conversación que tiene el padre de Josemari, Josian con el carnicero. El carnicero es el padre de un etarra que decide quitarse la vida. Todo lo que hay ahí detrás, si queréis luego en el debate lo podemos comentar, me parece interesante. Y luego también está la figura o el papel de Arancha, que es una de las hijas de Miren y de Josian. Que es la hermana de Josemari, que a pesar de haber crecido en el mismo entorno, pues ya desde bastante joven piensa distinto. Y sabemos que a pesar de estar atada a una silla por el ictus que ha sufrido, pues es la que más moviliza a los personajes. Y la que está ahí intentando tender puentes entre las dos familias. Sin poder hablar, pero ella intenta que haya comunicación. Intenta hablar con Vichori, bueno Vichori habla con ella, intenta ponerse en contacto con su hermano. Intentar sacar una reflexión también del personaje. Y en ese sentido, el final que como decía, creo que en los últimos capítulos quizás es algo atropellado. Porque al final hay que sintetizar mucho y como que yo creo que se podría haber desplegado todavía mucho más. Pues yo la pregunta que hago es si el final nos parece verosímil. Al final las historias tienen que ser creíbles. Y si esa, yo creo que es otra de las, no problemática, pero otra de las preguntas que nos hacemos. Ese final es un final que quizás todos desearíamos, pero ¿cómo se da? Es verdad que también nos enseña un poco acerca de esa petición de perdón, cómo surge, qué autocrítica ha habido ahí también por parte del preso y cómo se da ese proceso. Cómo se da también ese acercamiento entre las dos familias. Me parece que ahí también podemos retomarlo en el debate porque a mí me genera también incertidumbre. Ver cómo se da esa reconciliación, cuáles son las condiciones para esa reconciliación. Desmonta prejuicios, los reafirma, es lo que yo también me pregunto. ¿Nos ayuda a ampliar ese conocimiento sobre el conflicto vasco? ¿En qué sentido nos mueve emociones, nos aporta algo de lo que no sabíamos? O reafirma también cosas que hemos sabido pero que quizás nunca nos hemos parado a pensar. ¿Qué hay de nuevo en la serie que no conocíamos? ¿Qué preguntas, qué nuevas preguntas nos ha despertado la serie? Entonces, bueno, he dicho antes que también iba a hablar de las otras violencias que aunque obviamente no las desarrollan tanto porque vemos que la centralidad de las víctimas son las víctimas de ETA pero también visibiliza la figura del victimario-víctima que a mí me parece muy compleja y muy interesante. Josemari, victimario en cuanto a ETA, pero víctima en el momento en que las fuerzas de seguridad atentan contra sus derechos, ¿qué ocurre ahí? Y también menciona por encima la inversión de los presos. Y al pensar en Josemari, irremediablemente me parece también muy interesante señalar la figura de Pachi, que es un personaje que yo creo que pasa desapercibido en la serie pero es el responsable de la de Rico Taberna. No sé si os acordáis, el otro día además comentando, hablando con una amiga sobre ello me apuntó un artículo muy interesante que habla sobre la figura de Pachi, la figura del chivato, esa zona gris y el artículo dice que ETA fue sostenida por Josemaris, los Josem y los Pachi. Sin el primero no podrían haber matado, sin el segundo no podrían haber sobrevivido y sin el tercero no podrían haber adoctrinado. Entonces lo dejo ahí porque me parece también que es una figura compleja que quizás se puede desarrollar más. Lógicamente Patria no puede hablar de todo ni tiene que ser la función de un libro, solo que cuando hablamos de que va a ser un libro, que es un libro que se toma como referencia, pues a mí me parece muy interesante recoger otras referencias que creo que también han hecho o pueden hacer una contribución importante en este escenario de reconstrucción o de construcción de PAC. En este contexto nuestro sabemos que hay literatura vasca escrita en euskera y otra escrita en castellano. Y es verdad que esto además me preguntaba Pello, las novelas que tienden a dar el protagonismo a Letarra y casi nunca a 70 en la voz de las víctimas de ETA suelen estar mayoritariamente o han solido estar escritas en euskera. Y se puede decir que es ya a partir de la década de los 90 cuando una parte de la narrativa vasca comienza realmente a enfrentarse al problema del terrorismo de ETA, no quizás desde sus víctimas, pero es un poco más tarde cuando empieza a ocurrir lo contrario. ¿Cuáles son las excepciones que me gustaría rescatar y traer? Pues por ejemplo una novela escrita en 1991, como veis es otro contexto, fue una novela que fue muy criticada además por todos los lados. Se trata de Torrico Aysnyecki, de Miquel Hernández de Abaitua, traducida al castellano bajo el título Vendrás conmigo. Fue una de las primeras novelas escritas en euskera que criticó rotundamente el terrorismo de ETA así como el terrorismo anti-ETA también. Entonces fue digamos que le dieron palos por un lado y por otro. Otra de las novelas que me gustaría recordar es Sorión perfectua, La felicidad perfecta, de Ángel Erchundi, escrita en el 2002, que además se llevó, si mal no recuerdo, a la gran pantalla, en 2009. Tenemos también el libro de relatos de Isialo, de Joaquín Muñoz, un cuento de literatura infantil y juvenil de Pachi Tubizarreta, que se llama Piccolo, pero que no por ello creo que tengamos que quitar la importancia, porque si un libro es bueno para la juventud, creo que también puede serlo para un adulto. Trata la historia, narra la historia desde la perspectiva de un niño de siete años, que se muda de un parcel de la Guardia Civil de Extremadura a Legutiano. Entonces narra la perspectiva de ser hijo de un guardia civil en un pueblo de Euskadi, en una época donde el conflicto todavía seguía habido. Entonces las narrativas que se dan también ahí, muy interesantes. Y la recién publicada también, Erriates du Barcatuco, de Iratigo y Coetzea, también narrada desde la perspectiva de las víctimas de Eta. Digamos que lo contrario ocurre también en las novelas con la narrativa escrita en castellano, porque el personaje principal casi siempre suele ser una víctima de la violencia de Eta y apenas se visibilizan o reconocen las demás víctimas. Las generadas por la lucha antiterrorista y los grupos terroristas en su lucha también contra Eta. Esto hace ver que la literatura vasca escrita en euskera tiene por lo general unas tendencias muy determinadas y la escrita en castellano prácticamente tendencias opuestas. Parece que dependiendo del idioma en que estén escritas se identifica con unas víctimas y casi nunca con otras. Y eso también me parece que es algo a analizar. Y ya lo hizo con detenimiento Iván Zaldúa en uno de sus ensayos. Conocido ese idioma raro y poderoso. Sé que me podía ver, bueno, que el análisis que he hecho de la serie es muy limitado, muy pequeño. El tiempo también lo era, entonces me parecía más interesante recoger los aspectos que a mí me parece que pueden ser interesantes ahora para el debate. Y como digo, podemos conversar ahora de las preguntas que tengáis, sugerencias, cómo queréis completarlo. Es que recasco. Es que recasco, Irene. Bueno, la verdad es que hay bastantes preguntas. Y entonces, aún a riesgo de perder un poco quizás la coherencia de las respuestas, lo que voy a ir leyendo un poco las preguntas a Eugenio y a Irene. O sea, para que todo el mundo pueda tener, podéis tener la oportunidad de responder. La primera pregunta es, la firma Fabián dice, me ha resultado, es para Eugenio, me ha resultado muy interesante su exposición. Esa ETA de los primeros años 60, en la que usted militó, si no hubiera decidido tomar el camino de la muerte de los enemigos, ¿qué pretendía hacer? Es decir, ¿qué interés tenía estar en ETA en esos años si no era para castigar a la dictadura a través de la violencia? ¿Respondo? Sí, sí, por favor, sí. Bueno, yo entré en ETA en septiembre del 65. Y entré en ETA porque yo no era nacionalista, ni había estado en ETA antes. O sea, no venía de ahí, ¿no? Era un marxista reciente, con ganas de luchar contra el franquismo. Pero, ¿por qué entré en ETA? Pues porque vi que había gente joven, valiosa, en buena medida obreros, hablo sobre todo de Guipúzcoa, y que pertenecían a lo que en ETA se llamaba entonces OPA, de Organizaciones Paralelas, que era una estructura que se había copiado del FLN Arcelino, en la que se agrupaba gente que había pasado por la cárcel. Y que, por lo tanto, al ser conocidos en sus pueblos como miembros de ETA, podían desarrollar una actividad política y de reflexión en sus pueblos a cara descubierta, porque ya se sabía que eran ETA. Gente muy valiosa, a mi juicio, muy joven muchas veces, y que además tenía una proyección en el trabajo en las fábricas. Trabajo clandestino, sindical o en comisiones. Esta fuerza fue decisiva, esta fuerza joven, para la creación de comisiones obreras de Guipúzcoa en 1966, en colaboración con el Partido Comunista y con la USO, la USO de Guipúzcoa, que era fuerte en la CAF de Beasáin, en Legazpia, estaba bien implantada. ¿Qué podía haber sido esa ETA? Pues quizá era una ingenuidad, por mi parte, el pensar que esa ETA podía ser algo diferente de aquello con lo que soñaba, que era ser una especie de lobby activista, violento llegado el caso. Quizá fue una ingenuidad. Y sobre todo la ingenuidad fue mayor al pensar que con ese origen y con las influencias que recibía, podía entrar en un tipo de ideas distinto del nacionalismo vasco que ya estaba instalado en ETA. O sea que esa ETA, pues realmente, quizá no podía cambiar mucho. Quizá no podía cambiar mucho. Y eso creo que explica el fracaso de quienes intentamos que fuera otra cosa diferente. Sí podía haber sido otra cosa, teóricamente, pero esa ETA en concreto, es decir, había sitio para otro tipo de organización, de jóvenes activos, con trabajo en las fábricas, con trabajo en los pueblos, con las escuelas sociales, organizando a jóvenes. Teóricamente, era necesario. Pero, ¿era esa ETA la que podía servir para eso? Pues, visto lo visto, creo que no. Que hubo un exceso de voluntarismo y que nos equivocamos quienes lo intentamos. Esquer Casco, la siguiente pregunta es para Irene. Y la firma, Emilien. Dice, no estoy leyendo los apellidos porque algunos prefieren que no se lo llamen. Da lo mismo. Ganchegui habla sobre el proceso de victimización del chato en patria y antes del río habló sobre el proceso en que se dio el paso a convertirse en verdugos. Me parece interesante profundizar en esta dinámica verdugo-víctima. ¿Puede alguien convertirse en verdugo de otro ser humano sin antes haber pasado por un proceso personal de victimización? ¿No es solo desde un sentimiento de ser víctima de la injusticia nacional y social del régimen franquista que se llega a activar este verdugo? Entre comillas. Me parece una pregunta interesantísima. de difícil respuesta, ¿no? Porque ahí la pregunta es ¿es Josemari víctima antes de ser verdugo? ¿Y qué lleva a Josemari a actuar, no? Es decir, a cometer esa violencia. Por eso decía antes que la literatura no nos va a responder a todas nuestras dudas y preguntas pero debe dar esos matices, ¿no? Yo creo que debe explicar cómo una persona decide atentar con la vida de otra, ¿no? Vemos cómo en la serie para Josemari él dice yo no entiendo de política no me interesa para mí que ir de A y B y luego me dirán, ¿no? Luego me dirán qué hacer. Es decir, vemos que él ha sufrido un proceso de deshumanización para poder perpetrar esos actos, ¿no? Ha tenido que borrar la identidad de las personas ha tenido que deshumanizarlas para poder objetivarlas o para poder victimizarlas, ¿no? Entonces, en ese sentido yo sí creo y con esto no quiero generalizar, ¿no? Pero que en el caso concreto de Josemari hay también un proceso de victimización en cuanto que él creo que no hace hay una crítica, ¿no? Y no quiero decir que en el caso de todos los perpetradores sea así pero en ese concreto nos hace ver que realmente Josemari es fruto de una presión de de una manipulación diría también eso no hace que no sea responsable de sus actos claro que no pero yo creo que nos ayuda a comprender que hace que una persona ¿no? que ha tenido una familia normal ha crecido en un pueblo normal cometa algo así ¿no? un acto tan tan atroz no creo que en todos los casos o no lo sé haya que ser víctima para luego ser victimario pero en este caso concreto creo que diría que sí No sé si Eugenio quieres decir algo una cosita es que hay hay el ser víctima directa y personalmente o ser víctima digamos por identificarse con males sufridos por otros es decir yo pienso que algunos de nosotros que estábamos en la idea como quien dice de vengar a víctimas anteriores ya fueran de la guerra ya fueran del franquismo posteriores a mí yo recuerdo que me impactó mucho la marcha de niños de Bilbao a Europa huyendo de la caída de Bilbao y que incluso tuve ocasión de conocer alguno en Inglaterra y son cosas que a mí no me hicieron nada en ese sentido pero interioricé males causados a otros y entonces ahí sí hay una especie de búsqueda de desquite de venganza por víctimas que no es necesaria uno no es necesariamente uno mismo ahora es imprescindible pues no en otros casos puede ser pues un proyecto político personal al que le das mucha importancia y dices para llegar ahí tengo que matar a gente o sea que seguramente hay muchos casos Eugenio tengo una pregunta que me han enviado por otro lado vamos por el teléfono me parece muy muy interesante que pueda aportar yo creo que luz sobre algunas de las cosas que tratan estas series y lo que has dicho dice quiero felicitar a Gowan por el acto de hoy aporta al debate aporta a la empatía entre diferentes y por tanto a una paz real en convivencia el testimonio de Eugenio es formidable y recomiendo leer su artículo el final del silencio impagable el relato de su propio viaje ético de quien militó en ETA de quien la apoyó desde el antifranquismo de quien se confiesa aliado al MLNV y rompe con todo aquello autocrítica y sinceramente por razones écticas y humanitarias Soriona Benetan yo tenía buenos amigos en Emeca a finales de los 70 y los tengo ahora y este nacionalista Oa Bertzale que era y soy yo mantenía un rechazo a la violencia que no era compartido entonces por mis compañeros de Emeca lo dice bien Eugenio les fascinó el éxito de HB en el 78 y debo recordar que los herederos de Emeca Zutik y Bazzarre formaron candidatura con Euskal Herbitarrok en la tardía 1998 para mí tan bienvenido y en contra de la violencia es quien ya estaba en aquella época de los últimos 70 en el mismo lado que yo contra ETA como quienes se han sumado en los últimos años a este lado de la trinchera ¿por qué esta valentía en su viaje ético que valoro de verdad e insiste en situar al nacionalismo incluso nacionalismo ético como el motor violento de ETA y evita la propia autodefinición de ETA y el MLNV que hace que sus propios fundadores estrictamente nacionalistas se fueran de ETA después de la quinta asamblea por el cambio ideológico todo ello en coincidencia con el relato de los patria y la izquierda y derecha española ¿cómo explica que el 99% de la gente que se fue de ETA y la IA no acabó precisamente ni en el PNV ni en EAA ni en Geroa Bayo ¿cómo explicar que las primeras manifestaciones masivas contra ETA se dieran en 1978 desde el PC de Euskadi y el PNV fechas en las que MK estaba todavía fascinada por el triunfo de HB lo dice Eugenio ¿cómo explicar que en el tardío 98 los herederos de MK Zutik y Bazarre formaron parte de Euskal con la IA cuando el nacionalismo del PNV estaba tan enfrentados al MLNV y ETA complicada la pregunta me parece porque me tiene mucha información que quizás a algunos oyentes les pille un poco lejana pero bueno pero yo creo que me ha parecido muy interesante muchas ramificaciones yo he llegado a la conclusión y la visión de la línea invisible curiosamente con tantos años después me ha ratificado en esa idea yo creo que entre quienes nos opusimos y entablamos una lucha digamos por el control de ETA en el 66 había dos sectores diferentes el nuestro era relativamente unificado ideológicamente el otro era una confluencia reactiva en la que iba desde Chillardegui Madariaga luego estaban los jóvenes que habían estado en el exilio pero habían vuelto ex seminaristas es decir era algo heterogéneo y una parte de ese conjunto tenía mucho en común con nosotros yo creo que ahí sí había una preocupación en algunos en algunas gentes por el mundo de las fábricas por incluso por los inmigrados en otros no era otra esfera era otra preocupación y curiosamente después de de la separación en diciembre del 66 en sectores de lo que sigue siendo ETA porque nosotros transitoriamente fuimos ETA pero eso ya no era ETA lo que siguió siendo ETA pues una parte de ellos tuvieron una evolución similar a la que nosotros habíamos tenido es curioso ¿no? y en los 80 en el 81 sobre todo por nuestra parte hubo una no es que no es que hubiera una conversión al nacionalismo pero sí hubo una especie de fascinación por el éxito popular que había tenido que tenía Herri Batasuma o sea nosotros cuando nos oponíamos a la lucha armada entonces decíamos no es que la sociedad pues veníamos de un periodo de cierta apertura del franquismo había habido una expansión económica había habido mucha inmigración pensábamos que la sociedad no estaba para empezar a pegar tiros ya digo no porque estuviéramos en contra del hecho de la lucha armada sino porque no veíamos que estaban las cosas para eso ¿no? y entonces es curioso partiendo de ahí al ver el éxito de Herri Batasuna pues se creó como una reflexión por nuestra parte pensábamos que con la lucha armada iban a aislarse más pero ahí viene el proceso de Burgos y se crea una polarización en torno a ETA incluso en el mundo de las fábricas muy importante lo cual motiva una una actitud no digo de de identificación con ETA y con Herri Batasuna pero sí de búsqueda de la aproximación de búsqueda del acercamiento con diferencias de ideas pero como con un empeño común de ir a una lucha dura contra el franquismo no sé si esto va por el sentido de lo que tú me planteas sí en parte yo creo que la pregunta iba más quizás por el por esta identificación de ETA nacionalismo cuando luego resulta que las cosas no son tan claras vamos yo conocí en su día a Echevarrieta mismo y la verdad es que ir en estar en casa de Echevarrieta aquello para decir a cualquier cosa los libros que tenía aquello no sonaba a nacionalismo digo hablo de José Echevarrieta no sonaba a nacionalismo no sé pero bueno como hay más preguntas pasamos yo creo que iba por ahí más la pregunta por qué esta identificación cuando luego resulta resulta que los que se marchan pues como decía no acaban en organizaciones nacionalistas pero bueno vamos a pasar a otras cosas porque hay más preguntas Irene en Patria hecho en falta explicar más este entorno que apoya y amplifica el efecto de la amenaza de Eta no la madre no el hermano no otros familiares de presos hecho en falta una conversación previa entre los amigos de la bici cómo se recibe y acepta la consigna de apartar de excluir de aceptar el asesinato antes de que se produzca alguien me dijo que le parecía que Arantxa representaba la sociedad sería bonito que Aramburu lo pensara así ¿has leído algo en este sentido? me parece una pregunta otra vez interesante muy optimista pensar que Arantxa representa la sociedad porque bueno yo creo que que Arantxa tiene puentes y bueno en ese sentido la sociedad nuestra sociedad creo que tenemos que hacer mucha autocrítica en torno a cuál ha sido el papel que hemos jugado lógicamente dependiendo de la generación el papel es distinto pero qué papel qué respuesta hemos dado ante las consecuencias que ha generado la violencia y no creo que siempre haya sido el de tender puentes o sea que sí me parece un planteamiento bastante optimista en cuanto a en cuanto a la primera pregunta ¿cómo se va creando ese estigma? pues es es muy complejo y es muy interesante al final se trata de la construcción del otro ¿cómo empezamos a ver a cambiar esa percepción del que es nuestro amigo o compañero de Juegos de Mousse a verlo ya como el enemigo como alguien que está marcado y por tanto ya no podemos volver a mirar igual además ahí vemos como Hossian bueno cuando está en la cuadrilla se aparta pero intenta él dice soy cobarde pero pero sé también lo que pienso y siento no poder hacerlo de manera visible pero me gustaría darte un abrazo y lo hace de noche cuando no los ve nadie por ese miedo por ese por eso miedo que hay también para que le vean con el chato que es señalado esa estigmatización tiene mucho que ver también con la presión del grupo ahí tiene mucho que ver la psicología también social yo creo y en este sentido hay una obra que yo recomiendo que es un trabajo un estudio que trata en torno al tema de la extorsión se llama Misivas del Terror es un trabajo de investigación de varios años que hace un análisis ético y político precisamente de los empresarios que sufrieron extorsión por parte de ETA y se analizan todas estas figuras cómo se construye ese estigma y también la revictimización que sufre una vez es considerado víctima entonces yo por ejemplo recomendarla para la persona interesada en saber o más o profundizar le recomiendo la lectura de esa investigación Bueno hay bastantes preguntas voy a seguir con alguna otra para Eugenio dice vamos a ver en tu época de militante fuera de ETA pero en su entorno se hablaba del todo vale para conseguir un fin se ponía sobre la mesa alguna cuestión ética las contradicciones en las que se incurrimos todos todas y también las personas que tenían un pensamiento totalitario esta es la pregunta que hace Maite pero yo la quiero completar con otra que añado y es porque a mí siempre es algo que me que me ha rondado siempre la cabeza ¿no? hasta qué punto podemos juzgar hechos de hace 40 años con la mentalidad de hoy quiero decir por mucho que se intente responder a esa pregunta ahora que responderás tú con tu experiencia que la tienes claro al final tú tienes también un recuerdo que has fabricado que puede resultar que de alguna forma refleje bien exactamente lo que pensabas en aquel momento o sea algo que has construido con los años y que quizás no refleje tan bien aquello entonces estas preguntas que las que ha hecho Maite que hoy nos preocupan tanto y que están encima de la mesa y salen por cualquier conversación las trasladamos 40 años atrás y me gustaría que bueno no es una pregunta que reflexionases un poco a lo que te estamos planteando bueno yo creo que hay un primer punto de partida que es distinguir el hacer justicia y el entender y explicar son dos cosas si lo que queremos es hacer justicia el contextualizar aquello que estamos criticando o denunciando o condenando en un contexto de recepción histórico determinado es fundamental es decir no podemos pedir peras al olmo no podemos pedir una mentalidad que ha madurado 40 años después como si existiera ya una mentalidad unos valores unas exigencias éticas como si existieran ya en una sociedad en la que no existían claro a mí no es que no me preocupe el hacer justicia pero la verdad es que me interesa más el tratar de explicarme de entender cómo pudo ocurrir que por ejemplo que personas que no eran o no éramos violentos estábamos dispuestos a utilizar la violencia digo no éramos violentos o sea nuestro carácter nuestra personalidad nuestra inclinación no era la de la de hacer daño a la gente entonces ¿qué mediaciones hubo para conducir o conducirnos en esa dirección? y ahí sí creo que hay reflexiones que pueden ser provechosas o sea como gente normal entre comillas como gente buena cuando se apodera de ella una determinada ideología y un contexto colectivo un pensamiento grupal puede llegar a cometer cosas horrorosas pensando que está haciendo el bien a mí esto en concreto es el asunto que verdaderamente me preocupa los que pasaron la línea invisible yo creo no digo que no hubiera algún caso vocacional violento no puedo asegurarlo tampoco puedo afirmarlo pero los que yo he conocido era gente pacífica gente pacífica y para mí eso es lo que tiene interés es que Ricasco bueno voy a como también de vez en cuando hay que actuar un poco prodromo hay alguien que dice que la mesa redonda está saliendo estupenda gracias a Juan por organizarlo interesantísimas las reflexiones de Eugenio gracias quería felicitar bueno después de la felicitación porque no hay pregunta tengo una pregunta para para ambos Nuria y yo Sergio tenemos una pregunta para ambos Eugenio ha hecho mención a la importancia que tenía la religión en la sociedad vasca nos gustaría saber su opinión sobre si las figuras de los representantes de la iglesia en ambas series con respecto a su implicación con ETA fue realmente tal y como aparece en las series en lo que a mí se me alcanza sí sí y no creo que se cargan las cintas demasiado en el texto de Aramburu no me lo parece y en la y en la serie que por cierto me parece una obra excelente excelente tampoco tampoco yo creo que no hay exageración Irene sí la verdad es que no no sabría que responder porque sinceramente creo que que sí que que habrá cierta cierta verdad en ello pero pero me falta información para para dar una respuesta digamos taxativa bueno pues te hago otra pregunta entonces a ver que esta la conocerás podrá responder con más conocimiento del tema dice ¿has sentido alguna presión externa por adentrarte en este tema? ¿te ha supuesto un esfuerzo extraordinario abordar esta temática? pues bueno diría que llevo ya desde desde el 2012 si no recuerdo mal trabajando el tema de la violencia la intencionalidad política en nuestro contexto sí centrándome sobre todo además en en el papel que puede jugar la narrativa literaria sí en ese en esa educación ética y sobre todo con con el objetivo de deslegitimar la violencia ¿no? entonces diría que no que no he sentido no he sentido una excesiva presión quizás sí expectación porque es verdad que compatria lo decía también el creador de la serie Gabilondo ¿no? que cuando él compró los derechos de autor de la serie fue muy bueno no sé allá en 2017 o algo así que todavía la serie no había tenido la acogida que sabemos que ha tenido ahora ¿no? el éxito que ha tenido ahora y según iba creciendo pues la presión también iba creciendo en él en el sentido de que bueno sabía que iba a haber mucha mucha expectación ¿no? por toda por toda esa repercusión mediática que ha tenido pero no yo llevo como digo varios años ya tratando este tema que me parece que aunque la contribución es reducida ¿no? y vayamos a ser realistas creo que que es muy complicado decir que una novela una serie nos vaya a cambiar ¿no? la visión que tenemos del conflicto pero yo creo que nos puede ayudar a comprender a comprender acercarnos a la perspectiva del otro que quizá hasta el momento ha sido desconocida entonces sí creo que la literatura el cine el arte en general en este sentido puede transmitir cierto conocimiento ¿no? siempre desde desde preguntas que quizás no nos hemos hecho hasta el momento e intentando también intentando acercarnos a como digo a la experiencia del otro a mí eso me parece siempre lo más interesante no leer lo que ya sabías sino que la literatura te incomode ¿no? o que el arte te incomode y te y te haga preguntarte o te haga plantear cuestiones que hasta ese momento dabas por hecho o no o no te habías preguntado vale es que recasco bueno aunque tenemos tenemos siguiendo la verdad es que está siguiendo el evento mucha gente hemos recibido nos han enviado una nota diciendo que es una pena que desde desde Francia no pueden ver esto que estamos haciendo pero bueno lo digo sin más será un fallo nuestro me imagino que no hemos sabido hacer las cosas como debe ser en este punto técnico pero bueno gracias por esta necesaria charla Eugenio es importante que haya testimonios de quienes habéis estado en la génesis de la formación de ETA ¿cómo crees que debe actuarse desde quienes habéis estado en ETA en algún momento para que sea posible que haya reparación y justicia ¿es necesario pedir perdón? no lo tengo claro Pello no lo tengo claro perdona no es pregunta mía he leído está enviada por otra persona no lo tengo claro creo que el detalle de pedir perdón es bueno ejecutar el proceso completo de la petición y la concesión del perdón pues no lo tengo claro no lo tengo claro porque en cierta forma es también ejercer una presión sobre la víctima ¿no? sobre todo si tiene un carácter público la petición de perdón yo yo soy más partidario de de la petición no de la petición de perdón sino de de la declaración de que se ha cometido algo erróneo horrible imperdonable ¿eh? que le veo más valor a eso ¿no? o sea la parte que ha sido victimaria si tiene que hacer un esfuerzo de reparación pública pero no estoy convencido de que el procedimiento de la petición y la consiguiente concesión de perdón sea la forma adecuada perdona perdona aprovechando que estoy en la mesa es que te iba a preguntar así porque me interesa mucho nos interesa mucho al ser de una generación distinta y bueno haber vivido esta historia de forma seguramente muy diferente tu opinión sería sería muy interesante sí gracias Peyo yo quería bueno a mí es que la cuestión de la reconciliación del perdón me parece sumamente compleja ¿no? estoy de acuerdo en cierto modo en que el perdón quizás tenga que ser algo también que se mueva en la esfera privada quizás ¿no? más íntima cuando has dicho Eugenio que esa petición de perdón puede ejercer cierta presión en la víctima o sea podrías desarrollar eso un poco más ¿a qué te refieres cuando dices eso? pues yo no veo mal que haya algo parecido por ejemplo la iniciativa aquella de los encuentros entre víctimas y victimarios habiéndose puesto de acuerdo en los términos en todos los aspectos ¿no? me pareció una gran iniciativa había una voluntariedad había una gestión privada de la posible realización de encuentros con mucha discreción y una vez que se producían yo lo veía bien ¿eh? pero que se le emplace a alguien a que tenga que responder si perdona o no perdona no acabo de verlo no acabo de verlo me parece como como algo injusto y o sea ¿por qué colocar la pelota en el tejado de quien ya ha sufrido bastante ¿no? ¿qué significa perdonar incluso ¿no? ¿qué significa perdonar? quizás es una cuestión demasiado abstracta pero a mí menos ¿qué significa perdonar? ¿eh? que queda borrado que uno ya no va a sufrir después de haber perdonado no acabo de verlo la verdad quizás porque estamos pensando que el perdón tiene es un ciclo completo de alguien que pide y de alguien que perdona ¿no? pero yo creo que muchas veces cuando hablamos de la necesidad de pedir perdón nos estamos refiriendo a la primera parte del ciclo aunque no haya una una petición expresa de que alguien perdone alguna yo creo que somos bastante ambivos a la hora de utilizar esto ¿no? pero bueno desde hace algunos dice Elvis pregunta desde hace algunos años vivimos una proliferación de productos culturales relacionados con el tema series películas libros copar el mercado con el tema puede conllevar a que se agote y por tanto influir en que la sociedad vuelva a caer en una cierta indiferencia o pasividad como parece que también ocurre en la realidad aunque el consumo de estos productos lo contradiga es decir muchas veces se dice que en la realidad estamos pasando página sin el ambiente sin el ámbito cultural también la pasamos ¿qué espacio nos queda para seguir reflexionando y dialogando sobre este tema que aún tiene tantas heridas sin cicatrizar y reverberando en la actualidad? Perdón Pedro ¿podés repetir releer la última parte? ¿qué os pasa en Euskera? ¿qué espacio nos queda para seguir reflexionando y dialogando sobre este tema que aún tiene tantas heridas sin cicatrizar? Sí yo creo que ¿más? Sí perdón a pesar de sí correr el riesgo de empacharnos yo creo que no que todos estos materiales creo que llegan a tiempo es decir creo que el debate todavía está por por darse ¿no? y yo creo que por lo menos mi generación decíamos yo soy del 88 hemos echado en falta esa transmisión ¿no? también de la de la memoria viva ha habido muchos silencios muchos tabúes entonces yo creo que todo material ya sea literario cinematográfico de testimonios ¿no? creo que nos nos ayuda también a comprender lo que ha ocurrido y de alguna manera a llenar esos vacíos que tenemos pues que no se nos ha transmitido muchas veces también por protección otras veces por no saber cómo tratarlo por no saber cómo transmitirlo y entonces en ese sentido yo creo que ahora es el momento y hay que aprovechar y hay que hay que generar este debate ¿no? al menos las personas jóvenes aunque no estén en nuestros temas yo sé que no están en los temas prioritarios ¿no? a la gente joven le preocupan primero otros temas pero yo creo que esa transmisión de la generación de nuestros padres ¿no? a la nuestra está por hacer y es necesario escribir esa página antes de antes de pasarla indudablemente y cuantas más contribuciones artísticas haya yo creo que más matices habrá más perspectivas para completar esa foto ¿no? y comprender lo que ocurrió bueno voy a hacer ya la última pregunta porque ya estamos con el tiempo encima y vamos a intentar cumplir lo que hemos dicho antes van a quedar varias sin contestar pues igual habrá que organizar otro evento como este otra mesa redonda que se yo bueno creo que es injusta la crítica que se hace a patria cuando sementa su visión reducida solo respecto de una de las violencias creo que se trata de una novela centrada en unas vivencias que son verosímiles me parece que se le suele exigir una imparcialidad excesiva cual contenido enciclopédico críticas que obedecen más a ciertos sectores que quieren desmerecer una novela exitosa que muestra la crudeza de la violencia de ETA precisamente estas críticas las hemos leído en entornos nacionalistas en concreto en Gara y Berría no encaja en su relato de violencia mitificada y liberadora del pueblo vasco sin embargo cuando aparecen películas centradas en otro tipo de violencias e igualmente verosímiles como Nóndago Miquel nadie hace críticas a esa visión sesgada dirigo la pregunta a Ganchegui si bien puede responderla quien quiera no existe aún en el entorno vasco parlante un excesivo escepticismo en cuanto a una determinada violencia ¿cómo combatirlo? Jo, que pregunta más interesante yo lamentablemente todavía no he visto el documental no he tenido ocasión lo tengo pendiente entiendo la crítica yo cuando he hablado también de estereotipos me refería por simplificar a los dos bandos simplemente al bando vamos a decir a la familia de Miren y su entorno me parece que cuando hablo de estereotipos o de simplificar la historia hablo también de los dos grandes relatos que hay unos o los otros nuestra casa o la de los otros entonces me parece que la literatura lógicamente un libro no debe ni es el objetivo dar cuenta de todo lo que ha ocurrido ni tiene la obligación de hablar del sufrimiento injusto de todas las víctimas en ese sentido yo creo que la novela de Aramburu y la serie narra y además lo dicen abiertamente la perspectiva de las víctimas de ETA yo creo que la literatura nos ayuda o debe fomentar en el lector una imaginación que nos ayuda a empatizar con ese sufrimiento entonces cuando yo digo que creo que es inverosímil cierta parte de la historia es porque creo que no contribuye del todo y esto es mi visión a empatizar con esa otra parte y para cuando digo empatizar no quiero decir justificar vuelvo a repetir sino comprender por qué ocurre eso no veo en ese sentido mal que una obra diga voy a posicionarme en este espectro o voy a visibilizar únicamente esta violencia sino que para que sea creíble las razones que nos llevan a hacerlo me parece que todavía se puede completar más la perspectiva del verdugo pero yo creo que es algo que ocurre con la mayoría de los personajes vuelvo a decir Eugenio no sé si quieres añadir algo no voy a aprovechar para hacer publicidad de este folleto no sé si lo veis sí sí lo veis invertido no 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 se ve perfectamente el terrorismo y las víctimas en la literatura terrorismo y las víctimas en la literatura neuskera de Joseba Regui que ha publicado el centro memorial de las víctimas del terrorismo y toca cosas que tienen mucho que ver con esto es decir que en realidad lo enmarca en la esfera de la realidad de una sociedad vasca que ha recibido como una cuchillada durante décadas y que tiene que restablecer un fondo común de una cohesión basada en un fondo común de ideas de valores y ahí yo creo que es imprescindible la labor artística literaria bueno lo había apuntado antes Irene es decir que hay que entrar dentro de las personas tiene que haber un esfuerzo de empatización en todas las direcciones interiorizar lo que ha pasado cada cual y sobre esa base ahí puede haber esperanzas de que la sociedad vasca realmente no sea simplemente el escenario de una convivencia bien educada y tal sino de algo común esa es una tarea pendiente muy bien pues antes de decir agurro y despediros voy a leer algunas cosas sueltas que dicen aquí enhorabuena y gracias a los ponentes y a pello decirnos cuántos estamos bueno pues la verdad es que ha superado las expectativas las expectativas en estas cosas suelen ser bajas vamos a empezar por ahí porque dices bueno ¿cuánta gente vendrá? 30, 40 personas 50 años parece un éxito no hemos hemos llegado hemos tenido más de 90 personas no han bajado de 80 en estos momentos hay 80 personas lo cual consideramos que es un éxito en el sentido que ha sido un debate que ha atraído el interés de la gente dice otra persona dice Luis Lúcido muy humano Eugenio en su intervención sobre el perdón muchas gracias ojalá una segunda parte muchas gracias por este interesante y necesario coloquio me gustaría saber si se podrá ver posteriormente de nuevo por otro medio yo creo que va a estar en Youtube y lo anunciaremos de todos modos en gogoan.org que es donde hay que mirar estas cosas y alguien también dice al final es que Ricasco vio y tenía curiosidad por escucharle Eugenio ha estado muy bien Irene me ha gustado mucho también muy bien los dos también las preguntas de la gente muchas gracias a los organizadores a los ponentes por el excelente debate bueno y voy a terminar con esto porque tampoco se trata de aburrir al personal con estas cosas lo único yo sí quiero ya en nombre de gogoan y en el mío propio quiero agradeceros a los dos la intervención que habéis tenido la paciencia que habéis tenido a la hora de responder han quedado muchas cosas muchísimas en el aire que nos gustaría volver a retomar en algún momento si es posible y hasta que nos volvamos a ver de nuevo Eskerrikasco benetan zuei eta entzule guziei muchas gracias a todos quienes han seguido esta mesa redonda virtual Eskerrikasco perrikasco pello eta eugenio ere gai Miren Esker eta beti arrea